Las medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para controlar el COVID-19 son consideradas como insuficientes desde el Colegio de Médicos de Manaví. Nelson Suárez, presidente del gremio, comentó que deben considerarse un mayor número de pruebas diagnósticas para identificar por dónde circula el virus y poder establecer acciones para controlarlo. Mientras no hagamos eso, no detectemos en qué parte de la población está circulando el virus y aislar a esa población, el virus va a seguir paseándose entre nosotros. Ante una posibilidad de un nuevo estado de excepción, Suárez considera que un nuevo confinamiento no es la solución, pues se deben pensar en medidas integrales. Por otra parte, el epidemiólogo Johnny Real Cotto considera que las medidas deben tomarse en función del riesgo del virus por zonas para poder tomar decisiones más acertadas. En función de eso, entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Primero, tener visualizado eso desde el punto de vista epidemiológico del análisis del riego y estratificar el riego, dónde existe más, dónde existe medianamente, dónde existe poco o no existe nada. Y entonces, en ello, ¿qué cosa hacer? Ir a realmente, ya teniendo esas zonas calientes, que así le decimos nosotros en esas zonas calientes, tú vas y haces un monitoreo y un testeo de la población. Mientras tanto, la situación de la mortalidad en la provincia preocupa, pues se registra 12,2 muertes diarias por encima de lo normal en el periodo del 1 al 25 de marzo, según el matemático Juan José Illingworth, quien analiza los datos con la información del registro civil y no las causas, porque conoce de casos de familiares que pagan para que a sus difuntos no los registren como muerte por COVID para poder velarlos. El exceso es 12,2 y comparado a 12,2 contra 19,5 me da el 62% que hay ahí al lado. Pero lo que no hay duda es que son fallecidos, ¿cierto? Algunos de los que fallecen por COVID no se registran como tal por esta razón de corrupción, porque está prohibido velar. El presidente Lenín Moreno, en un mensaje público, culpó a la ciudadanía del repunte de casos de COVID-19 en el país, y dijo que hará lo posible para evitar el confinamiento. Queridos ecuatorianos, si están viendo este video a salvo en su casa, con los suyos, seguramente hicieron las cosas correctamente. Y no estás en la lista de los que hoy esperan una UCI en uno de los hospitales del país. Lamentablemente, el desorden de unos cuantos, de los que armaron fiestas clandestinas, de los que no respetaron la norma, de los que llegaron a sus casas luego de estas reuniones y contagiaron a sus abuelitos, a sus padres, son los responsables de que hayamos retrocedido en nuestra lucha contra el COVID-19. En el país, varios gremios de médicos habían solicitado que el gobierno decrete el estado de excepción por la alta cantidad de contagios y muertes por COVID-19, lo que traía dudas por la negativa de la Corte Constitucional sobre el tema a finales de año. Ante esto, el organismo emitió un comunicado este miércoles en el que indica que el gobierno nacional tiene las facultades de restringir los derechos de movilidad de las personas con un nuevo estado de excepción, el cual podría ser focalizado y debidamente justificado.